En ese flotando vehículo mira la... De hecho vienen manejando la otra. Sí, los muchachos tienen que ver en la casa. Miran a la... lo miran. Y... le aceleran. Le aceleran. Le aceleran. Le aceleran. Este es el momento de llevar a enseñar los documentos que se sienta el vehículo. Se llega, ¿sí? No, no, no. Ya después trabajan los muchachos. No, claro que no. Fíjate, no te van a cerrar por un cartón, por la vez. Con el teléfono en mano. No. Eso no es el problema. No pasa nada. Entonces, ya después te van a llevar a comer, pero sí. No, no es cierto. No, no es cierto. La señora hace una llamada. Hace una llamada. Me dice que la contesta. No, no tuviera que contestar y me cachetea. No es cierto. Te dejaron que no. Claro que no. No, pues eso te lo dice tú solo. ¿Por ejemplo? Tú no estabas ahí para empezar. Te metiste corriendo con mi teléfono. Para ver el video. Estaba en el vehículo. Estaba en el vehículo. La traía él a casa. ¿Es de ella? Sí. Le estamos aplicando a la muchacha que no vamos a pasar a esa patria. Porque es una falta administrativa. La manifiesta ella que trabaja en el estado. Que es un ignorante que no sabemos que... No, yo le digo por eso. No, yo le digo por eso. Yo tampoco dije eso. Yo le digo que se considera vía pública ya estando fuera de tu casa. Sea vehículo, camión, lo que sea. Estando en la calle. No le dije eso. Por eso el motivo que la estamos presentando. No le dije eso. Por la cerveza. No le dije eso. Indignarme por lo que hacen. Es ser agresiva. Pues bueno. Soy agresiva. Perfecto. Soy agresiva. Pero yo no me voy a quedar callada. No. Ante personas que para mi parecer son incompetentes. Pues yo no me voy a quedar callada. Pues es que me golpean. Pues es que me golpean. Me golpean. Me golpean. No, yo no estoy... Yo no me estoy refirando a usted. Si usted piensa que se... ¿Qué acaba de decirle? Si a usted le queda el saco... Pues yo no tengo ningún problema de pisar. ¿Pues pasen? La trajito, el de... al tequito, no hay allá. Pásenle. Si usted que pago. Deje verlo. Ha hecho señor. Ha hecho señor. Ha hecho señor. Tengo derecho a una llamada. Tengo derecho a la llamada, ¿no? Gracias. La palabra del comandante, le dé más atención a por comandante aquí. Pásale para acá. La más certificada. La verdad es oficial. Muchacha, pásale por favor. Les llegaron contando con los documentos. llegaron gritándome que me bajaran. Yo me enojé y les dije, ¿por qué me voy a bajar? Bájate, me dijeron. Yo, ¿por qué me voy a bajar? Yo no le voy a afrontar. Bájate. Y siempre me quedaba en la actitud que tenía. Y a mí, ¿cómo se tocó el polla? No, no, no. No, 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 pues es que me dejaron. Puedes pasarle con el médico. Y les dije a ellos, pues, ¿pero qué no bajaron? ¿Qué son municipales o qué? Somos policías, amigo. Pues sí, pero ¿qué son ustedes? O sea, si somos municipales, no vamos a acceder a que regresamos el médico. No, 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 no. O sea, quería saber. ¿Y ese sí lo para el JJ o no? ¿Quién? Ese. ¿A quién? Tu comandante. ¿Y tú dices que por qué no paramos el JJ? Pues yo les digo, ¿por qué con él no se bajan así? La cosa es pareja. O yo cuando he estado en el sushi que es algo, a las cuatro de la mañana veo que los paran y los dejan 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 y los dejan. ¿A quién? A todos. ¿Y por qué no lo denuncia? Si era un ciudadano. ¿A quién? Denúncialo, dice. Denúncialo cuando mire esto. ¿Qué es lo que está manifestando pero conoce a esa gente? No, no digo. Uno se ofende, pues uno es un ciudadano regular, uno trabaja bien. Por eso, pero... Para lo mismo, para que no lo moleste. Pero denúncialo, cuando pase algo así, denúncialo. ¿Sabes cómo corre el ángulo? Por eso te digo, pues. Si tú eres el que está manifestando, que está mencionando a esa gente, si tú los conoces, pues denúncialo. Sí, lo digo para todos, porque mi padre es secretario del 5. ¿Segretario de quién? Del 5. ¿El 5? ¿Y quién es el 5? No lo sabe, sabe. ¿Me ha visto con él, hogar? No. Ah, él está, pues. Por eso te digo. Ustedes saben, todo el mundo sabe. Si tú me has visto con él. No, no, pero ustedes saben. Por eso te digo. La gente que está trabajando a este lado. Por eso te digo. ¿Para qué nos hacen? A mí no me interesa saber quién trabaja a este lado, ni quién a aquel lado. Yo trato de hacer mi trabajo como es, nomás. Igualmente. Yo están ligos los míos. Yo están trabajando bien para mí. Que bueno. Que bueno.